¿Qué juego más malo me tocó? Marcia, no siempre se gana. Ay, tú lo dices porque tú has tenido suerte hoy. Bueno, y esto es lo único 100 pesos que me queda. Vamos a seguir jugando. ¿Y tú me pagas mañana? Está bien, vamos. Mañana yo te lo doy con el dinero que me deja mi esposo. Mira. Otra cosa. Te toca la cerveza pagarla porque tú estás perdiendo. Espérate, llévame suave. Que con el diario que me deja mi esposo. No alcanza para nada. Entonces, Martín, solamente te deja el diario. Sí, tú sabes que él trabaja construcción. Y no es tan poco que él gana mucho dinero. Ay, Dios mío. ¿Qué te sucede, Marcia? Mi esposo no tarda en llegar. Vamos a terminar esta partida y... para que te pongas a hacer lo que hacer. Ese no es el problema. Lo que pasa es que gasté todo el dinero para hacerle la comida. Ven, devuélvemelo. Yo te lo doy. ¿Cómo se te ocurre, Marcia? Cuando yo soy la que estoy perdiendo. Yo no te digo a ti que me devuelve el dinero. ¿Y entonces ahora qué hago? No sé, invéntale algo a tu esposo. Vamos, vamos, vamos. ¿Te toca? Bueno, perdiste. Francisco, ya está bueno. Hemos trabajado demasiado. Sí, de verdad, está bueno ya. Tenemos que irnos para recuperar energía. Además, tengo mucha hambre. Sí, será mejor que nos vayamos. Por lo menos tú tienes a alguien que te cocine, quien te guarde comida en tu casa, y yo que no tengo a nadie. Pero tranquilo, vamos a mi casa para que comas allá. De verdad, vamos entonces. Nicole, hija, ¿qué te sucede? Tengo hambre. ¿Cómo así? ¿Por qué tu madre no te ha dado que comer? No sé. Marcia. Marcia. Dime, Marcia. Si lo he comido para mí, para Francisco, ya tiene la niña que tiene mucha hambre. Bueno, yo lo siento, pero no hay nada que comer. No entiendo nada. ¿Cómo que no hay nada que comer si yo te dejo el diario como de costumbre para que hicieras la comida? Se me perdió el dinero. ¿Pero cómo así que se te perdió el dinero? Cuando iba de camino a comprar la comida, se me perdió. Marcia, pero si se te perdió el dinero, el deber tuyo era ir al ventorrillo de don Julián para que él te dé espacio en lo necesario para que puedas cocinar. Martín, tú sabes muy bien que ahí me da vergüenza pedir fiao. Marcia, pero es que las cosas no son así. El deber tuyo como esposa es atender a todo aquí en la casa. No es justo que yo salga a ver sola, sola a trabajar y cuando llegue aquí a mi casa no encuentre nada que comer. Eh, Martín, yo mejor me voy. Francisco, lamento mucho en hacerte perder el tiempo en venir aquí a mi casa. No, tranquilo, eso no es nada. Nos vemos mañana en la construcción. Marcia, ¿tú crees que justo que tú me hagas pasar vergüenza sin necesidad? Pero yo a ti no te he hecho pasar ninguna vergüenza. Yo no sé si tú no te das cuenta de lo mal que lo estás haciendo, pero últimamente estás descurrando todo aquí en la casa, ni siquiera atiendes a nuestra hija. Nicole está bastante grandecita ya. Cuando yo tenía su edad, yo hacía de todo ahí en la casa. Y además, no había dinero para hacer comida. No, pero realmente yo no puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Dónde fue que gastaste el dinero? Dime la verdad. Ya te lo dije, que se me perdió. Está bien, Marcia. Hija, a ver, vamos al ventorrillo de Julián para comprarte qué comer. Francisco, de nuevo te quiero pedir disculpas por lo que pasó ayer en mi casa. Hermano, usted no tiene que disculparse con nada. Esas son cosas que pasan. Bueno, Martín, yo no me quiero intrometer en tus asuntos personales, pero esto es algo que debes de saber. ¿Qué quieres decir, Octavio? No sé si te has dado cuenta que tu esposa se la pasa jugando con la vecina, cartas, aportando cerveza, aportando dinero, todos los días. Dios mío, pero yo no puedo creer lo que me estás diciendo. Marcia volvió de nuevo a sus andancias. Te lo digo porque en el ventorrillo de Julián, la miana se la pasa diciendo todo el dinero que le gane en la carta a tu esposa, Marcia. Muchas gracias por decirmelo, Octavio. Miren, vamos muchachos a buscar la pala y el pico para comenzar con el trabajo a ver si el jefe no paga el dinerito que no debe. Bueno, yo lo dudo. Con todo el trabajo que hay que hacer aquí, todo el trabajo que el jefe quiere que uno haga, está difícil que terminemos hoy. Bueno, él es el dueño de todo esto. Hay que hacer lo que él diga para eso nos paga. También es verdad. Vamos a esto. Niña, ¿y tú qué haces aquí? Estoy buscando a mi papá. Niña, no es bueno que venga aquí a la construcción sola. ¿A dónde está mi papá? Tu padre salió a buscar unos materiales, viene en un momento. Niña, lo mejor es que tú vuelvas a tu casa y espere a tu papá allá. No es bueno que tú andes en estos lugares donde hay hombres. Niña, Francisco tiene razón. Aunque nosotros no seamos capaces de hacerte daño, hay hombres muy malos que sí lo son. Niña, eso es así. Es mejor que te lleves de consejo y que no andes por estos lugares en la calle sola. Ok. Nicole, hija, ¿y qué estás haciendo aquí? Mamá me mandó a buscar higiene para la comida. Pero dile a tu mamá que antes de salir yo le deje el dinero allá en la mesa y por favor, vuelve a la casa que esto no es un lugar para ti. Ok, papá. Muchachos, hoy me tengo que ir un poco más temprano. Tengo un asunto pendiente que arreglar en mi casa. Está bien, Francisco. Y dime, ¿pudiste resolver con el asunto de los materiales que fuiste a buscar? Sí, más tarde lo van a traer. Ya que yo no voy a estar aquí, necesito que me ayuden con eso, por favor. De tranquilo, nosotros nos encargamos. Gracias. Está bien, nosotros vamos a seguir moviendo la mata para seguir picando. Sí, perfecto. Este hombre cada día deja menos dinero. Esto no me alcanza para la comida ni tampoco para jugar con la vecina. Nicole, ven, dame el dinero que te dio tu papá. Papi no me dio dinero. Ay, pero ese hombre sí está tacaño. Ven, entra para casa. Mami, tengo hambre. Nicole, tú estás bastante grande. Ven, prepárate algo tú. Yo no sé cocinar, además no hay nada de comida ahí. Pues aprende a cocinar. Y ya, no tengo todo el tiempo aquí. Vete para allá, para casa. Marcia, ¿y cómo tú pretendes pagarme todo el dinero que me he ganado? Tranquila, Damiana, que con el diario que me deja mi esposo, yo te lo voy a ir pagando. ¿Y cómo te haces con la comida? Porque tú me das el diario. La vecina de al lado todos los días me pasa un plato de comida y esa comida se la guardo a Martín y Nicole y yo comemos algo lo que no alcance. Marcia, así que en esto que tú te la pasas todo el día. Martín, no sabía que llegaba hasta el temprano. Claro, supongo que no, por eso estás ahí sentada apostando el diario. Solamente estoy divirtiéndome un poco con la vecina. Claro, que estás divirtiéndome mientras yo me mato trabajando a construcción para que a ti ni a mi hija le falte nada. La cosa no es como tú piensas. Yo no veo nada de malo jugar con la vecina cartas. No tendría nada de malo si tú jugaras por diversión pero te la pasas apostando todo el dinero que consigues y también te lo tomas de cerveza. Y a usted vecina le voy a pedir el favor que deje de visitar mi casa. ¿Vecino y yo por qué? ¿Te parece a poco que le estás quitando oficio a mi esposa? Mire vecino, usted está muy equivocado. Yo no le estoy quitando oficio a Marcia. Ella es la que me va a buscar a mi casa para jugar cartas. A mí no me interesa cómo es que usted ve lo hace. Lo único que quiero es que este relajo se acabe en mi casa. ¿No debiste desear a Damiana de aquí? Esta es mi casa y yo sigo respeto. Me imagino que hoy cocinaste, ¿verdad? No, yo no hice la comida. No había dinero para los preparativos de la comida. Además, le dije a la niña que fuera a la construcción y no le diste un peso. Pero yo no entiendo que no hay comida. Si yo antes de salir te dejé el diario encima de la mesa. Ese no lo dio para nada. Supongo que no alcanzó para apostar, para tomar cerveza ni para hacer la comida. Yo no aposté nada. Ya Marcia, deja de mentir, ya lo sé todo. Tantas veces que te he dicho que deje de jugar. Yo no puedo quitarme la única diversión que yo tengo. Es que últimamente has descuidado todo en la casa. No te ocupas de la niña ni de mí. Esto no puede seguir así. Yo no he descuidado nada. Yo siempre estoy aquí en la casa. Pero es como si no le estuvieras. No te ocupas de nada por estar en el bendito juego ese. Nicole, hija, ¿y tu madre dónde está? Ella salió esta mañana y no ha regresado. No, pero yo no puedo creer que Marcia salió de la casa y te haya dejado sola para seguir en sus andanzas. Está increíble esto. Marcia, ¿se puede saber por qué dejaste a la niña sola? Solo salí un momento. Ya, deja de mentir. No te voy a permitir que sigas maltratando a nuestra hija de esa manera. Hija, por favor, ve al patio a jugar. Ya veo que perdíte el respeto por mí y por tu hogar. Ya no pienso seguir viviendo contigo. Tú no tienes por qué controlarme a mí. Yo soy tu esposa, no tu esclava. Yo a ti en ningún momento te he tratado mal ni mucho menos como mi esclava. Pero es tu deber atender el hogar y cuidar a tu hija. Yo no entiendo de qué tanto tú te quejas si yo atiendo mi casa y también mi niña. Sí, claro. Te ocupas tanto de ella que ni siquiera le das que comer. Nicole está bastante grande. Ella puede cocinar ya. Ya yo veo que tú no vas a entrar en razón. Lo mejor que nosotros podemos hacer por nuestro bien es separarnos. Martín, pero no tenemos que llegar a eso. Te prometo que voy a cambiar. Marcia, Marcia, ya no me estás prometiendo cosas que tú no puedes cumplir. Te he escuchado mil veces diciendo lo mismo y terminas haciendo lo mismo o peor. Esta vez será diferente. Voy a dejar de jugar cartas. A mí no me molesta que tú juegues cartas. Lo que más me molesta es que tú apuestes el dinero que yo te doy para las cosas de la casa. Martín, por favor, perdóname. No me dejes. Está bien, Marcia. Lo voy a pensar por nuestra hija. Marcia, mira, vamos a terminar rápido esta partida antes de que venga Martín. No quiero problemas. Descuida, que él cree que ya yo dejé la puesta. Además, nosotros vamos a terminar antes de que él llegue. Bueno, entonces vamos a seguir. Yo no tengo nada que hacer en la casa, toda la que sale. Así que me tuviste viendo la cara todo este tiempo. Martín, perdóname. Ya me cansé de tu falta de respeto. Quiero que recoja tus cosas y te vayas de mi casa. Tú no puedes hacerme eso. Tú no puedes hacerme eso. Yo no tengo donde irme a vivir con mi hija. Por nuestra hija no te preocupes que ella se va a quedar conmigo. Tú eres un mal ejemplo para ella. Te lo juro que yo intenté dejar el juego pero no pude. No pudiste, no. No quisiste. Ya veo que el interés que tienes por el juego es más grande que el amor hacia tu familia. Tienes razón. No he sido una buena madre, tampoco una buena esposa. Reconozco que descuidé mi hogar y también mi familia. Un hogar que te será muy difícil de encontrar porque como pobres aquí nunca nos faltó nada. Así que vete y retírate para que hagas tu vida a tu manera sin dañar la nuestra. la nuestra. ¡Gracias! Gracias.